Con una roda de prensa se dio inicio a la cuarta edición de la reconocida feria del libro Déjame leer en paz, evento que se ha consolidado como una de las ferias literarias más destacadas del país. En este importante encuentro, Julia Celina Díaz, representante de Ecopetrol, resaltó la relevancia de la educación y su compromiso como empresa petrolera en promover el acceso a la lectura y el desarrollo intelectual de la comunidad. Todo lo que sea educación, todo lo que sea realmente aportarle a los jóvenes, a los niños, es muy importante y para Ecopetrol es muy importante unirse a todo lo que tiene que ver con formación. Detrás de un libro hay formación, hay integración, hay sueños y realmente esta feria lo que busca es dar la oportunidad de que todos los jóvenes, los niños, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad en general de Barranca Bermeja, aprovechemos toda la riqueza que hay detrás de la lectura. Asimismo, el gerente del Centro Comercial San Silvestre, Carlos Carrero, compartió su visión sobre el papel de este espacio como un generador de oportunidades para la diversificación de la educación y el arte en la ciudad. Como Centro Comercial en San Silvestre, lo que hacemos es fomentar el espacio de la cultura ciudadana. A través de las instalaciones podemos que todo Barranca Bermeja y Mandarena Medio se comporta a través de la cultura ciudadana. Y qué bueno que con la Feria del Libro de Barranca Bermeja el Centro Comercial abre sus puertas para que la disfruten del 5 al 7 de agosto todo el horario del Centro Comercial para que todo Barranca Bermeja fomente la lectura y seamos mejores ciudadanos. Para enriquecer el evento, el Secretario de Educación, Jeyner Mancera, pintó declaraciones destacando el apoyo económico y de infraestructura que aporta a la Administración para el desarrollo de esta y otras actividades culturales en beneficio de la ciudadanía. Son espacios muy importantes, especialmente para estudiantes, para padres de familia, para profesores, para toda la comunidad en general, para que aproveche estos espacios que son diferentes y muy valiosos, que ayudan para el crecimiento intelectual y también espiritual, porque no decirlo, leer un libro nos cambia. La Feria del Libro Déjame Leer en Paz promete ser una experiencia enriquecedora, esto para los amantes de la literatura, con una amplia oferta de libros, presentaciones de autores reconocidos y actividades para fomentar el amor por la lectura en todas las edades.